Muy puntualmente informamos sobre el estado que guarda la pandemia de COVID, se me pasa a la primera, como hemos estado mencionando a lo largo de las 10 semanas más próximas hay una reducción continua de la epidemia y uno de los elementos más destacables es desde luego que las unidades COVID están ya en desocupación con 3 y 1 por ciento de uso en las camas generales y con ventilador, pero sobre todo que ya pasamos a una mortalidad mínima en donde hemos tenido días sin defunción alguna por COVID, esto es muy positivo, se ve en el porcentaje promedio semanal, donde tenemos ya menos de una defunción en promedio porque ha habido días sin defunciones. Y lo último, seguimos vacunando, esta semana les muestro el calendario, vamos a tener, ya recibimos un millón 142 mil vacunas y entre jueves o viernes estaremos recibiendo un millón 886 mil 400 dosis adicionales para un total de tres millones 28 mil 800 del tercer embarque de la vacuna pediátrica que viene por el mecanismo COVAX, ya sólo nos restaría el último embarque para completar los 10 millones. Seguimos avanzando en ello. Gracias.